Para Feliz Pedro Guillén Fonseca, recorrer las áreas del Parque Ecológico Rosalena Simeón Negrín del municipio de Campechuela es sentir el estrecho vínculo que existe entre el hombre y la naturaleza. Este sitio es fruto de su extrema perseverancia y el esfuerzo conjunto de la comunidad marcial Jiménez que en poco tiempo convirtieron un vertedero en un área de referencia nacional donde se promueve el cuidado del medio ambiente. Por eso yo hice el Parque Ecológico aquí para enseñar a los niños desde el más pequeño y desde el más adulto a proteger el medio ambiente porque proteger el medio ambiente es protegernos siempre a todos. Por su entrega en las labores medioambientales, este 5 de junio Guillén será reconocido con el Premio Provincial del Medio Ambiente. El premio para mí significa lo más grande de la vida porque el premio para mí es que me están reconociendo el trabajo de muchos años que yo he estado trabajando por el medio ambiente porque a mí me gusta la tarea, amo los árboles, amo la naturaleza, amo los animales, amo el mundo. Llega entonces el merecido reconocimiento a este incansable defensor de la madre tierra que un día dejará aquí sus cenizas para que se fundan con el verdor de los árboles que una vez sembró. Manuel Palomino